Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer este collar de argollas y cristales para más proyectos con argollas te voy a dejar el link acá arriba, al final y en la descripción vamos a ocupar argollas grandes de 1,5 cm y argollas pequeñas de 6 mm cristales, que como ven esta forma es rara, pero lo importante de los cristales es que sea de 8 mm independiente de la forma que tengan nuestros alicates de siempre, punta redonda, planos y de corte vamos a ocupar estos alfileres que ya vienen listos con uno de los dos extremos ya con la argolla estos miden 2 cm y son perfectos, si usan estos no tienen que cortar absolutamente nada así que ya saben, alfileres de 2 cm y para los terminales vamos a ocupar un seguro y dos argollas estas argollas tienen que ser un tamaño intermedio a las anteriores dos y empezamos lo que vamos a hacer es agarrar nuestro alfiler y meter nuestro cristal y por el extremo vamos a tratar de imitar el mismo círculo de abajo entonces no es tan pequeño y no es tan grande entonces más o menos agarro a unos 4 mm al ras del alicate y giro giro para formar nuestra argollita, ven? y tiene que ser más o menos del mismo tamaño que la del frente entonces ahí tenemos nuestro primer cristal voy a hacerlo una vez más tenemos el alfiler, lo pasamos con el cristal con el alicate punta redonda, ahora en el extremo vamos a agarrar al ras mientras más al ras esté, más redondo nos va a quedar nuestra argollita y se tiene que parecer lo más posible a la del frente y tenemos dos y lo hacemos una vez más para mostrar tenemos nuestro alfiler, ponemos nuestro cristal y simplemente giramos la parte de arriba si ustedes no consiguen estos alfileres lo que tienen que hacer es cortar a un centímetro con dos milímetros aproximadamente para que les queden todas estas figuras parecidas y giramos hasta formar la argolla y tener aquí nuestro cristal bien listo así que bueno, de esta manera vamos a ir haciendo nuestros cristales uno a uno todos en este caso yo hice 25 cristales para 25 argollas grandes esto es para un tamaño de collar de 42 centímetros dependiendo el tamaño que ustedes quieran tienen que usar más o menos argollas y más o menos cristales acá ya tenemos listos nuestros cristales todos ya pasados por los alfileres acercamos nuestros dos tamaños de argollas y vamos a empezar a armar nuestro collar entonces lo que hacemos es abrir nuestra argolla grande abrimos y a ver que enfoque lo que hacemos es empezar a meter ahora voy a correr esto de atrás para que lo toque mejor porque a veces lo de atrás hace que se enfoque así que lo que hacemos es meter una argolla pequeña dentro de la grande ponemos después nuestro alfiler que esto después va a ir hacia arriba pero en primera instancia lo metemos así nomás que cuelgue y nuestra segunda argolla, ven? esto es para empezar entonces argolla, alfiler, argolla ahora en la parte de arriba metemos una argolla igual subimos el alfiler y lo metemos por este lado izquierdo voy a sacarme el alicate para que veamos como ven? metemos por ahí el alfiler que se devuelve y ya queda dentro de nuestra argolla más grande y metemos otra argolla pequeña aquí vamos a cerrar nuestros alicates planos, lo encerramos y aquí ya tenemos nuestra primera secuencia yo sé que al principio cuando trabajamos con argollas no se entiende entonces vamos a hacerlo unas cuantas veces más hasta que se entienda perfecto así que ya saben, abrimos nuestra argolla más grande y ahora esta secuencia en la que vamos a repetir hasta el final ven? agarro estas dos argollas que serían las de arriba primero paso una paso nuestro alfiler con cristal y paso la segunda argolla, ven? entonces esto es lo que tenemos que hacer todo el rato hasta el final con una a una todas las argollas entonces esa es la parte de abajo y la parte de arriba metemos una argolla y al igual que antes vamos a meter nuestro alfiler por aquí siguiendo la argolla anterior ven? y para terminar otra argolla pequeña vamos a repetir para que vaya quedando cada vez un poco más claro entonces abrimos nuestra argolla grande ven? ahí están las dos que irían arriba ven? entonces metemos primero una después metemos el alfiler y después la siguiente argolla pequeña pero en todo rato vamos a ir haciendo exactamente lo mismo ahora para la de arriba primero vamos a meter una argolla pequeña al igual que antes el alfiler con el cristal ven? y otra argolla pequeña agarramos el otro alicate y aquí cerramos ahí va quedando el collar y vamos a volver a hacer una argolla más hasta que quede claro entonces lo que hacemos es agarramos los dos metemos una con cristal y agarramos la otra y agarramos la otra acá metemos acá metemos otra argolla metemos nuestro alfiler con cristal ahí está la otra argolla y cerramos como ven vamos repitiendo una y otra vez esta secuencia hasta que tengamos el tamaño que queremos yo acá voy a hacer 25 para un tamaño de 42 centímetros así que como ven aquí está el collar ven aquí están los 25 que son los 42 centímetros que ya sería el tamaño del collar que yo quiero entonces vamos a agarrar los dos extremos y lo vamos a terminar entonces simplemente agarramos una de estas argollas que es un tamaño medio entre la pequeña y la grande y en uno de los extremos simplemente lo que hacemos es agarrar las dos últimas argollas y cerramos con los dos alicates ven a un lado y ahora del otro agarramos de nuevo la argolla de nuevo vamos a meter por el otro extremo las dos argollas ven y aquí vamos a meter el segundo y lo cerramos así de fácil vamos a hacer nuestro collar con cristales y argollas acá lo voy a cerrar y aquí ya está nuestro collar miren qué lindo que queda queda lindo queda súper elegante ya saben que después pueden hacer con los colores que ustedes quieran pueden hacer del largo que quieran y también tienen esta opción para hacer pulsera o sea de la misma manera que hacen el collar pueden hacer también la pulsera y queda igual de linda así que ya saben pueden hacer el juego de esta manera collar y pulsera así que bueno espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta al vídeo compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que aquí abajo les dejo todas mis redes sociales por si quieren seguirme en instagram, en facebook hacerme comentarios o mandarme fotitos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y nos vemos en unos días más con otro vídeo se es así y y y y y y y y